Mis queridos, mis queridos, bienvenidos a mi canal. Espero que lo estén pasando súper bien en este día. Quiero que me acompañen a ver este video que tiene un título muy interesante y es que definitivamente si hay un país que ha hecho las cosas bien durante este periodo de incertidumbre y pandemia, crisis económica y demás, ha sido México. Entonces, acompáñenme a escuchar esta información de este video que tiene como título. ¿Cómo está creciendo México en medio de la crisis mundial? Y es que yo sí he escuchado varias veces que la palabra crisis va acompañada de la palabra oportunidad. Así que bueno, mijos, escuchemos esta información y como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y dejen su amor y su apoyo, al igual que lo hagan por estos lados, mijos, que no les cuesta nada y solamente es con su like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, como ustedes me enseñaron, a lo que te truje chencha. México, la economía más próspera en tiempos de crisis. Háganme en el bendito favor. México ha demostrado gran credibilidad en sus instituciones y sigue generando confianza hacia la inversión extranjera. Adelantar grandes proyectos de infraestructura para su crecimiento económico. Y adicionalmente, con el inicio de la explotación de las minas de litio de Sonora y el reciente descubrimiento de un mega yacimiento de petróleo y gas, se prevé que para 2030 el país ingrese al top 10 de las mayores economías del mundo. Este proceso ha sido liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de diferentes obras de infraestructura que fomentarán el turismo, la manufactura y la producción de petróleos. Veremos algunos de los megaproyectos que detonarán la economía de este país. El Tren Maya Definitivamente El Tren Maya es un nuevo servicio de transporte férreo que interconecta las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán. Es un proyecto que fortalecerá el ordenamiento territorial y potencializará la industria turística, generando la activación de la economía e incrementando la conectividad en esa región, permitiendo además mover carga y pasajeros de una manera eficiente. El Tren Maya conectará cinco estados de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a través de 21 estaciones y 14 paraderos y recorrerá 1.554 kilómetros. Su construcción se dividió en tramos. Tramo 1 Palenque-Escárcega 228 kilómetros Tramo 2 Escárcega-Calquini 235 kilómetros Tramo 3 Calquini-Isamal 159 kilómetros Tramo 4 Isamal-Cancún 252 kilómetros Tramo 5 Norte Cancún-Playa del Carmen 49.8 kilómetros Tramo 5 Sur Playa del Carmen-Tulún 60.3 kilómetros Tramo 6 Tulum-Bacalar 254 kilómetros Y Tramo 7 Bacalar-Escárcega 287 kilómetros Este megaproyecto se encuentra en un 75% de avance Y se prevé que pueda ser inaugurado en diciembre de 2023 El segundo megaproyecto es el programa del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Que pretende aprovechar la posición geoestratégica en el estado de Veracruz Y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías A través del uso combinado de diversos medios de transporte Entre las obras de infraestructura de este corredor están incluidas Modernizar el ferrocarril de 309 kilómetros Modernizar los puertos de Coatzacoalcos en el Golfo de México y Salina Cruz en el Pacífico Fortalecer la infraestructura de carreteras primarias y secundarias Así como la construcción de un gaseoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos Además a lo largo del Istmo se tendrá una línea de fibra óptica Para fortalecer la conectividad digital de la región Las primeras obras se iniciaron en 2019 y tienen el objetivo Que desde finales de 2022 el corredor pueda competir en costos y tiempos Frente a otras opciones en el transporte interoceánico A lo largo del Istmo se crearán zonas económicas especiales Con extensión de impuestos para atraer la inversión privada Para lo cual se crearán 10 parques industriales Con la infraestructura, servicios públicos e insumos básicos Para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora Adicionalmente se añadirá la modernización de la vía del tren Que va de Coatzacoalcos en Veracruz a Palenque en Chiapas Para conectarse con el tren Maya en la península de Yucatán Como vemos el gobierno mexicano ha tomado como uno de los motores de desarrollo del país La inversión en líneas ferroviarias y para ello ha puesto en marcha 15 proyectos ferroviarios de carga, pasajeros y turísticos Miremos solo uno de ellos El tren interurbano México Toluca La obra fue heredada del gobierno de Enrique Peña Nieto Y la actual administración prometió terminarla A pesar de llevar el 173% de sobrecostos Este tren interurbano tendrá una longitud de 57.87 kilómetros Porque ellos jamás terminaban nada 4.7 kilómetros de túnel, dos terminales y cuatro estaciones intermedias Beneficiando a más de 3.5 millones de personas Y operará con 30 trenes de 5 vagones Con capacidad para transportar cerca de 260.000 pasajeros diarios Logrando reducir el tiempo de traslado hasta 45 minutos La obra deberá ser terminada a mediados de 2023 Para iniciar pruebas e inaugurarse en septiembre de ese año En el tema de los combustibles actualmente en crisis a nivel mundial Tenemos la refinería Olmeca Que está ubicada en el puerto de Dos Bocas en el estado de Tabasco Junto a otras seis forma parte del sistema nacional de refinación Propiedad de la empresa mexicana Pemex Su construcción inició el 1 de agosto de 2019 Y se inauguró el 1 de julio de 2022 Actualmente se encuentra en periodo de pruebas El terreno de esta refinería cubre un total de 556 hectáreas Que a través de 56 kilómetros de ductos Se conectará a la red nacional de poliductos El proyecto consta de 17 plantas de proceso 56 tanques de almacenamiento 34 esferas Talleres, edificios administrativos y de servicios Y cuartos de control Inicialmente procesará cerca de 340.000 barriles de petróleo crudo al día Siguiendo con el tema de los combustibles Hay dos grandes proyectos en Salina Cruz Con una inversión de 180.000 millones de pesos La planta de liquefacción Que permitirá exportación de gas a Europa y Asia Y la planta coquizadora Que formará parte de la refinería Para producir más gasolinas a partir de combustóleo Son estos solo algunos de los proyectos Que a juicio de los analistas internacionales Harán de México una potencia económica mundial Como siempre Gracias por visitarnos Y hasta pronto Impresionante información Bueno, ustedes saben que yo siempre estoy tratando De mantenerme al día de los diferentes proyectos Que se llevan a cabo en México Y de los planes que tienen Yo estoy segura de que esta lucha De este cambio De la cuarta transformación Ha sido gracias a los mexicanos Que han tomado la voz El voto y la participación a nivel político Pero sin un buen líder Jamás lo hubieran logrado Ustedes se imaginan en unos años La historia que esto va a tener El haber construido un mejor México Para los mexicanos Que vienen creciendo Y las futuras generaciones Porque esto simboliza Un gran avance Incomparable Con las demás administraciones Que tenían antes En las que únicamente Se preocupaban por tener Un discurso bonito y prometer Y a la hora del té No cumplían con nada Este Tren Maya El Istmo El tren De que estaban hablando De Toluca O sea Las refinerías Son solo algunos De los proyectos Que se están llevando a cabo Faltó nombrar Por ejemplo Los diferentes Aeropuertos Tanto el Felipe Carrillo Que está Ubicado por el área De Cancún Como el Felipe Ángeles De Santa Lucía Y bueno Muchísimas otras cosas más Museos Que también están colocando Con toda esta área De el tren Maya De todo lo que se está descubriendo La verdad es que le están apuntando A grandes cosas Las inversiones también Que han tenido con China Con Europa Con bastantes países Y es que yo creo que Mientras el resto del mundo Estaba intentando Enfocarse en otro tipo de cosas México Muy en su bajo perfil Tranquilito Iba avanzando A pasos agigantados Mientras todo el mundo paró México dijo No señores Vamos a aprovechar este tiempo Para hacer lo que tenemos que hacer Para continuar Para seguir adelante Y yo creo que también Hay otra cosa muy importante Que le ayudó a que A México en general A que se mantuviera estable Y es Lastimosamente Tenemos que aceptarlo Pero es una realidad Es el apuntarle A las energías Derivadas de los combustibles fósiles Si bien viene cierto El mundo se está Haciendo una transición Hacia las energías limpias Todo es un proceso Y mientras ese proceso Se da Pues la realidad Es que hoy en día Se necesitan todavía Petróleo Gasolina Y todas estas energías Derivadas de los combustibles fósiles Para que muchas cosas funcionen Entonces México también Le siguió apuntando a ese lado Y hoy en día Es inclusive Uno de los proveedores De estos barriles De petróleo Aquí Hacia Estados Unidos Imagínenselo ustedes ¿No? Entonces Ha hecho mucho dinero también Por parte de esta situación Porque ustedes saben Toda la cuestión De Problemas y guerras Que justamente Se han dado Por allá en Europa Y también Rusia Y bueno Ya hemos hablado muchas veces De ese tema Aquí en el canal No voy a Meterme por esos lares Pero sí quería Escuchar esta información Y le sentí el acento Colombiano A la persona Que lo estaba narrando Entonces me parece muy interesante Y curioso ver Cómo México Es reconocido Por muchos países En Latinoamérica Como justamente Este país Que hizo las cosas bien Durante la pandemia Y las sigue haciendo bien Y a mí me encanta Porque estoy segura De que los mexicanos Estarán dispuestos A ayudar a Latinoamérica Han sido Y están siendo Ese gran líder Y estoy segura De que es un beneficio mutuo Para la economía En general Tanto de Latinoamérica Y convertirnos En un continente Más fuerte Como también Hacia ayudar El resto del mundo Así que Mis queridos Ustedes Cuéntenme Déjenme saber Aquí en los comentarios Qué opinan De toda esta información Qué piensan Que les deberíamos Resaltar O añadir A lo que nos menciona Este video Y recuerden Que si me quieren apoyar Es muy fácil No les cuesta nada Y si me ayudan Un montón Dejen ese like Suscribanse a mi canal Y activen la campanita Recuerden que nos vemos En mis otras redes sociales En todas Estoy como Alexa López Col Ahora sí Mijos Mi frase Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito 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 Gracias por ver el video.